En esta ocasión noticias en el ámbito policial desde la ciudad de Siguatepeque, estamos en compañía del subcomisario Aníbal Serrano Nieto. Subcomisario lamentando este hecho donde un joven pierde la vida hoy en la ciudad de Siguatepeque a manos de una persona que le infirió un disparo certero en la cabeza. Buenas tardes, como usted lo ha dicho, la Policía Nacional lamenta los hechos ocurridos el día de hoy en horas de la mañana en el barrio San Miguel, donde una persona que conducía en motocicleta realizó varios disparos en contra de la humanidad de un joven quien fue trasladado hacia Tegucigalpa, lamentablemente estando ya cuando entró a cirugía pues este perdió la vida, lamentamos esos hechos. La Policía Nacional estamos trabajando, ya estamos indagando sobre cuáles fueron las causas y esperando que pronto estemos dando una respuesta a los familiares y a la ciudadanía en general sobre este hecho. Se supone de que este joven Erick Fonseca habría muerto pues a raíz de un asalto, ¿se descarta o es la realidad un asalto aquí en Siguatepeque en cuanto a este incidente? Bueno, con respecto a eso, en Siguatepeque en los meses anteriores se habían dado asalto, pero la Policía Nacional, en coordinación con las demás direcciones y en apoyo con la Policía Militar del Orden Público, miembros del primer bateón de ingenieros, hemos realizado la detención de varias personas que se dedicaban a realizar asalto. Ya llevamos dos semanas donde, gracias a Dios, pues se han bajado ese tipo de delito. Con respecto a este caso donde esta persona le dio muerte al joven, ahora obsiso, pues el técnico por parte de la EPI realizó la inspección, el peritaje al vehículo en el cual él se conducía y parte de ese peritaje pues se encontraron todas las pertenencias del joven ahora obsiso, por lo cual se descarta que sea el robo y aparte ya hay informaciones donde una persona estaba esperando a este joven que en el momento que éste salió de su casa, pues se lo interceptó y sin media palabra disparó en contra de la humanidad de esta persona, aparte como resultado de la inspección que realizó el técnico de la EPI, pues se encontraron todas las pertenencias de este joven por lo cual la Policía Nacional descarta que haya sido por robo o por asalto estos hechos que lamentablemente ocurrieron el día de hoy en Ciguatepeque. Son las declaraciones del subcomisario Aníbal Serrano Nieto, jefe de la Policía Nacional Preventiva en la ciudad de Ciguatepeque sobre este lamentable hecho donde han asesinado al joven Erick Fonseca, originario de la ciudad de Ciguatepeque quien laboraba para la municipalidad de esta ciudad y donde pues las autoridades policiales de investigación descartan el posible robo o asalto en este hecho lamentable y continuarán las investigaciones para dar con el paradero del responsable de este asesinato. Para HCH Noticias, con el apoyo en cámaras de John Sorto, les informó Ricardo Castro.